¡Aplausos! Hombre, son un referente. Es que lo que han hecho ellas es increíble. Y Jenny me gusta. Vamos, es de las que más me gusta, pero vamos, pues son todas estupendas. A mí la foto es lo de menos. A mí me ha gustado verlas a ellas y a personas, en lo importante. ¿Para cada nieta? ¿Una de cada uno? ¿Cinco, con cinco nietos? ¿Con cinco? ¿O no? ¿Cuatro nietas? ¿Y la cinco? ¿Y la diez? Con los nietos no le tenía nada. ¿O no? Espérate, falta de raqueta.